Bienvenidos nuevamente a una cápsula más de San Marcos News Mi nombre es Eduardo Cárdenas y esto es Volando Boy Vlog Y en la Feria de San Marcos tenemos unas pequeñas cápsulas que se llaman San Marcos News Todo lo referente a la Feria de San Marcos ¡Viva la Más Caliente! Quiero hacerles un pequeño resumen de los días que he venido No siempre me quedo, siempre vengo a entregar playeras a las 6 de la tarde en Los Toritos Estamos aquí en la explanada San Marcos nuevamente Ahora no vengo de fiesta, bueno eso creo Vengo a entregar las playeras que prometí Me escriben por Instagram, les doy mis datos de depósito Y las hago y se las traigo aquí en el área de la Feria durante la temporada de Feria Entonces vamos a esperar a Iván que fue el que me las compró este día Tres playeritas Pues no, no llegó tarde ni llegué temprano ya Y vean estaba del otro lado de Los Toritos Estaba aquí, bueno y también les recuerdo que ya Él estuvo cuando subieron Los Güeros Güeros TV Y ahora tiene su playera de Volando Boy Vlog Muchas gracias conmigo Gracias a ti Y para que vean que si las entrego Hay cosas muy interesantes, tradicionales de Aguascalientes que me vine a grabar Y quiero compartirla con ustedes Pues estamos en la tradicional Super tradicional carrera de meseros Algo que no muchos vienen a ver Pero está super interesante Y hoy le van a ver aquí en Volando Boy Vlog Siempre los últimos seremos los primeros Eso Tranquilo, tranquilo, si llegas, tranquilo Tranquilo, tranquilo Con tranquilidad y llegas Ya sabe mi comandante ¿Qué categoría es esta señor? Veteranos varoní ¿En qué consiste? ¿Qué tienen que hacer exactamente? Nada más caminar con... ¿Pero tiene que tener algo servido? Sin que se caiga... Trae un vaso con agua Y no derramar el vaso Trae una servilleta a la charola abajo Y ya checamos que si viene la servilleta mojada Ya no... Ok, ¿cuántas categorías hay? Son cuatro categorías Es... Veteranos femenil Libre femenil Veteranos varonil Y libre varonil Muchas gracias Para servirles Señores, pues arrancó la segunda categoría Vamos a ver qué tal les van a estos jugadores Les recuerdo que esto es en el Jardín de San Marcos Ya algo muy, muy tradicional Y bueno, por ahí vienen ya la segunda categoría Señores, pues ya vienen los de la segunda categoría Estos si vienen de volada Estos si vienen como que ya El cliente los está apurando No viene pegada, ¿no, verdad? ¿Dónde? No viene pegada La salida ha sido válida Muy buena salida por la calle 3 de Daniel Bailey Pero ya está dominando la prueba Usain Bolt Usain Bolt va a luchar por la victoria Por un récord del mundo ¡Que va a conseguir! ¡Lo consiguió! Si tiene mucho me puedes dejar algo aquí Es servido, no te preocupes Bueno, pues aquí estamos con el ganador De la carrera de meseros Dígame unas palabras por haber ganado ¿Qué se ganó? Ah, pues mira, me gané dos kits Sobre todo algo muy especial Bueno, pues la medalla La medalla La que nos caracteriza como campeones Y para mí es una satisfacción Pues voy a volver a retomar los campeonatos Ya que he tenido la fortuna de sufrir Sí, claro, sí, he tenido ya varios campeonatos ¿Cuál es tu nombre? Joel Andrés Reyes Quesada Me conocen mejor todos como el famoso Gino Que también soy campeón Mister Aguascalientes ¿Y aquí dónde te encuentras? ¿Estás trabajando? Estoy aquí en el restaurante La Majada La Majada, ah, muy bien Pues ya saben, si lo quieren ir a visitar Al campeón de los meseros Ahí en La Majada ¿Cuál fue la estrategia? Eh, creo, bueno, la estrategia es algo Sí, sí les digo ahí yo Que tiene que ver mucho la paciencia Tiene que ver mucho, este El manejo, equilibrio de la medida Nunca voltear hacia abajo Siempre mentalizar todo a llegar No, no, no perder esa cordura de decir No, es que voy por eso No, siempre llegar y decir Voy a ganar Y a mí me preguntan Vienes a participar Y me dijo, no, vengo a ganar Excelente Oye, ¿y el pegamento que le pones a la... Ah, no es cierto No, pues te decíamos que tengas una buena temporada de feria Me da gusto saludar a todos mis seguidores Mis amigos Y sobre todo a mi familia Mis hijos, mi esposa Y bueno, y a todos los que se acuerdan Me la apoyaron Muchas gracias, eh Que tengas buena temporada de feria Adiós Gracias Que se acuerdan a gritar A todos los que se acuerdan Y vamos calientes Viva Venga Que su peida es un... Vivo No, pues aquí nos seguimos encontrando a mucha gente Ahora estamos con Oscar Que me está haciendo un regalo De tequila Hacienda Platícame esta teclita Es tequila Tequilera de arandas Tequila 100% puro de agave Y se distribuye principalmente aquí en Navas Calientes Estamos patrocinando el evento Ah, fue el que traían los meseros en las... Es correcto Ah, muy chido Te agradezco mucho el regalito Y bueno, pues vamos a tener que probar tequila sin querer queriendo Sin querer queriendo Muchas gracias, general Chido Algo super tradicional en la feria de San Marcos Son las corridas de toros La polaca y yo no somos tan fan de los toros No nos gusta la fiesta taurina Pero nos gusta mucho el flamenco Y algo después de la corrida de toros Hay algo que se llama el tablao flamenco En un hotel ya de mucha tradición Que se llama el Gran Hotel Alameda Pues estamos en el Hotel Gran Alameda En donde después de la corrida se viene la gente A seguir con ese ambiente muy taurino, muy flamenco Aquí ya se pone muy flamenco Y hay tablao flamenco Ya es una tradición De hecho el eslogan de este hotel por mucho tiempo Es el lugar donde se visten los toreros Porque desde antes de salir a la corrida Están aquí, se visten y se van a la corrida Y después regresan aquí a festejar Saben que nosotros no somos tan taurinos Pero somos muy flamencos Eso sí Y hoy aquí está tocando 4x4 O sea la polaca Y además la escuela de flamenco De Zambra y Claudio Que seguramente ya empezaron Y quiero que vean un poco de flamenco ¿Por qué es el tradicional André Alameda? ¿Por qué tradición en la feria? Ah, porque aquí se visten los toreros ¿Por qué te dice que se visten? Porque si de aquí salen De aquí salen a la plaza Regresan a festejar Cuando hay triunfo ¿Y se hospedan aquí o solo vienen? No, se hospedan aquí ¿Se hospedan aquí? ¿Cuántos años tiene la tradición? Bueno, el hotel tiene funcionando 27 años Pero ya data de más de 70 años ¿De esa tradición de los toreros? Antes en el Hotel Francia Bueno señores Y como dato curioso Y como dato histórico La feria de San Marcos Comenzó en este lugar Que se llama El Parian Que todavía existe Ahora es un centro comercial Empezó la feria en 1848 Y solo se vendía cosas de cosecha Y ganadería Y solamente competía Con cinco ferias Que es la de Acapulco De Jalapa San Juan de los Lagos Y otras dos que no me acuerdo Pero bueno Aquí comenzó la feria Y después se trasladó Hasta donde está El barrio de San Marcos Nuestro primer plan es venir a escuchar a un grupo que se llama Los Doberman Queremos rock and rolear un poco Son muy buenos músicos Blueseros, yaceros y rock and rolleros Entonces están a punto de iniciar Y vamos a ver cómo nos va esta noche de feria Los Doberman Los Doberman Los Doberman El Barrio de San Benz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!